¿Qué tal mis amigos? Nosotros somos Exterminador y no le cambie porque estamos en Illinois Latino Efe y no le cambie porque me lo quebro. Vamos a acabar todo el punto que se va bien y 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 se va bien. ¿No me podrías cantar un pedacito? Claro que sí. Este tema que estamos promoviendo es que limpiamos un poquito el sabor. ¿Sí? Bueno, para que no salga tanto sudor. Este tema se llama Te sigo a mano, es un pedacito, ahí le vamos. ¿Qué más puedo esperar de ti? Si te di mi locura y mi razón, pero no te importó y me tiraste al olvido, dejándome vacío el corazón. ¿Qué más puedo llorar por ti? Si mi alma se secó y no es que ya no me duelas, pero un diluvio inundó mi corazón. Y no te guardo rencor porque mañana sé que volverás. ¡Todos! Y te voy a esperar con los brazos abiertos para darte el amor que aún te sigo teniendo, te sigo amando. ¡Oh no! ¡Te extraño tanto! ¿Qué tal? Imagínense esta canción en serenata. Muchísimas gracias, cantan muy bonito, que les siga yendo muy bien. Y es un placer estar aquí con ustedes. Gracias, gracias por invitarnos. Gracias, muy amable. Y a todos ustedes, que Dios me los bendiga. Y les recomendamos el nuevo tema Te sigo amando. Ya próximamente sale el nuevo disco Exterminador, unos dos meses por ahí. Que Dios los bendiga y que ¡Viva México! ¡Claro que sí! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ...porque estaba en el dedo, y un tema con la luna entera, eso sí que... ...y muchas cosas no estaban en el punto que era ir desde el lado... ...porque estaba en el dedo, y se recibió la llamada, y se murió al dedo... ...porque estaba en el dedo, porque estaba en el dedo... ...porque estaba en el dedo, y se murió al dedo... ...porque estaba en el dedo, y se murió al dedo, y se murió al dedo... ...y muchas cosas no estaban en el dedo, pero nunca quiero... ...y el cabrón, y las cosas que acaben de los, que la nunca fuera cambiado... ...y el cabrón, y las cosas que acaben de los, que la nunca fuera cambiando... ...seguía de mi meja, por la solta... ...es algo que sienta, porque yo cambio... ¡En un grande palazzo! ¡De acuerdo con todo! ¡Defetivo! ¡Y es por ti, seguimos! ¡Gracias!